¿Trajiste el detergente? No, lo siento, lo olvidé. Pero traje vino, ¿quieres una copa? No, gracias. Se unió a una especie de estudio científico. Carajo, qué bien te... Estoy demasiado cansada. Los científicos la llaman la prueba de nado a la fuerza. Estás feliz. ¿Por qué preguntas? Creo que no eres feliz, y yo tampoco. Los ratones de campo que pasaron por una separación terminan hundiéndose. Caen directo al poder. No quieren nadar. Los ratones de campo en pareja, esos sí nadan para vivir. ¿Luchan con todo para vivir? Dime si en algún momento pensaste en mis hijos antes de abrir las malditas piernas como una maldita... Porque tienen una razón para vivir. La conclusión es que las relaciones nos mantienen vivos. Por eso siempre buscamos otra pareja, una y otra vez. No te empeñes en hacer un hogar perfecto. Construyan un fuerte y todo va a estar bien.